La Universidad de Chile entrega dos tipos de magnitud. Magnitud local 6.3, entregó magnitud de momento sísmico 6.5. El Servicio Geológico Norteamericano, si el resto deja de hablar, está estupendo. Eso, rételo nomás, bien rotado. Sí, descárguese con la cúlega de al lado. ¿Cómo que se llama? El Servicio Geológico Norteamericano entregó una magnitud de 6.7 al final. ¿Y la onda P y la onda S? Explíquelo, pero en práctico y fácil para que todos entendamos, por favor, Diana. Yo creo que son todos inteligentes, todos lo pueden entender. La onda P es una onda longitudinal, donde la dirección del movimiento de la partícula coincide con la dirección de propagación de la onda. Y en el caso de la S, la dirección del movimiento de la partícula es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. ¿No lo está haciendo a propósito, Diana? ¿No todos lo agarramos? No, no le digo en serio, porque mire, mire, mire el dedito. Ya, eso, explíquelo así, conférenlo en la zana, para entenderlo. Cuando pasa, la partícula se mueve así y la dirección de propagación va en ese sentido. En el caso de la onda S, la dirección de propagación es esta y la partícula se mueve así o así. Y normalmente la amplitud de la onda S es mayor que la amplitud de la onda P. Oiga, Diana, se habló hace una semana, señora Diana, de que iba a pasar este temblor fuerte. ¡Qué tremendo! ¡Fantástico! ¡Me parece extraordinario! Son estadísticas, no sé. Estadísticamente, y esto lo he dicho otras veces, la llegada de las cigüeñas coincide con el nacimiento de los bebés. Pero aumenta la población, claro. Lo cual no significa, en alguna parte del mundo, por supuesto, no significa que necesariamente sean fenómenos que estén relacionados. Pero usted cree que es como... Fija, la estadística no necesariamente predice, ¿me entiendes? Pero eso a usted no le da ni un... ¿Ni un crédito, ni una credibilidad? No, no es que no le dé crédito. Yo encuentro fantástico. Lo mismo, si una bruja lo dice, es fantástico. No, pero que el fondo... Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es... Estamos hablando con usted que es una especialista. Obviamente, este sismo no tiene que ver con la ocurrencia del terremoto en Sumatra, ni con la que ocurrió en el Golfo de México. Eso es lo que estoy diciendo. Si nosotros supiéramos que va a venir un temblor, un terremoto de proporciones, en este caso, como el que ocurre ahora, uno puede tomar ciertas medidas. Por eso se lo pregunto. ¿Qué cosa? Pero dime, dime. Por ejemplo, saber dónde está mi familia en regiones. Yo, por ejemplo, tengo mi familia... Ya te saben lo siempre, porque viví en un país sísmico. Pero es que muchas veces... Estoy de acuerdo. Si nosotros viviéramos siempre, y las personas que nosotros amamos, en lugares seguros, no se construyera en lugares de zona de inundación o de derrumbe, o si nosotros mantuviéramos siempre una vigilancia de la aplicación de la norma sísmica, un temblor como este no debería generar ni pánico ni susto. Uno lo podría incluso hasta disfrutar. Diana, es... No, le estoy preguntando. Usted dice que me sigo no posible. Sí, este... Pero escúchame, pero escúchame. Tranquilo, respira. Oiga, es que nosotros ahora nacimos nerviosos, Diana. Usted lo hace harto... Usted lo hace harto difícil, le voy a decir. No, mi amor, si te lo traes, lo más fácil, de verdad. Te pido oxígeno ya. Supón que hay un sismo que genere intensidad 8 en Santiago, asociado a alguna falla en la cordillera. La probabilidad que genere de mare moto es nula. ¿Estamos? ¿Pueden las ballenas predecir los tsunamis? No nos manda la punta al cerro. Y al lado dice, los elefantes se avisan los terremotos. Quizá deberíamos investigar más, trabajar el tema de los animales, Diana. Yo creo que deberíamos trabajar en más el tema de los animales, pero a todo nivel. No solamente con respecto a terremotos, porque está lleno de animales, ¿se ha dado cuenta? Sí, pues está lleno. Yo trabajo con varios acá, Diana. Diana, perdón. ¿Qué hace usted cuando hay un temblor como el de ayer? ¿La verdad? La verdad, por favor. Yo lo disfruto. Pero, ¿cómo? Pero no arrancó, no se puso en el triángulo de la vida. Lo que trato yo es así como hacer lo más plana posible para poder sentirlo súper bien. ¿Perdón? ¿Perdón, pero usted cierra los ojitos? ¿Perdón, pero usted cierra los ojitos así como que se... Un poco así, sí, pero un poquitito. O sea, usted que es simbóloga toda, se entrega, digamos. ¿Ve la luz? Se entrega a los... Se entrega a los... No, pero es que para, en el fondo... Porque a lo mejor la pacha más. En el fondo, aquí hay un tema de fondo. Ella se entrega a la vida, digamos, porque si se pone a hacer... ¿Tiene un éxtasis cuando no siente el temblor? Solo éxtasis, nada más. Dejémoslo ahí, ¿ya? A mí no se me ha muerto ningún hijo por un terremoto. Y ningún familiar cercano. Yo no he tenido que vivir ninguna desgracia. Y por lo tanto, yo puedo decir casi irresponsablemente que los disfruto. No toda la gente lo puede decir así. Hay gente que perdió familiares, hay gente que perdió sus casas. Y evidentemente a esa gente no los puede disfrutar. Lo mío ha sido realmente una suerte enorme.